hola qué tal a todos nuestros seguidores un saludo desde la ciudad de mazatlán sinaloa existen historias que te atrapan historias que te marcan así es la historia de bel y angelito esta historia se ubica en la ciudad de saltillo te invitamos a conocerla acompáñanos la historia que vamos a compartirte es una historia trágica pero al mismo tiempo es una historia admirable en esta historia entenderemos hasta dónde es capaz de llegar el maltrato animal y el daño que puede hacer tanto físico como emocional a una mascota pero también nos quedará claro que cuando el amor y las ganas son el principio de algo encontraremos las fuerzas necesarias para vencer cualquier adversidad esta es la historia de angelito un perro que pasó del abandono total a convertirse en una celebridad de las redes sociales nuestro viaje inicia en la ciudad de mazatlán sinaloa nos separaban casi 800 kilómetros y poco más de nueve horas de camino para llegar a la ciudad de saltillo la cual por cierto nos recibió con un clima bastante frío pero todo momento y tiempo de este viaje valdría la pena ya que teníamos la oportunidad de conocer tanto a la familia la historia y toda la situación alrededor de angelito ya estamos en la ciudad de saltillo y a continuación te voy a contar todo el proceso de esta historia porque me despertó tanto interés conocer a angelito y a su familia me encontraba navegando en la aplicación de tiktok viendo vídeos cuando ésta me recomendó un vídeo el cual captó mi total atención inmediatamente ya que en dicho vídeo aparecía una chica dando un trato súper amable y amoroso a un perrito pero este perrito no era un perrito más era un perrito especial el cual al verlo era sorprendente ya que este perro no tenía su maxilar superior un dato que debes conocer es que en tiktok cuenta con casi un millón de seguidores y más de nueve millones de me gusta en tiktok puedes encontrarlos como arroba ana guión bajo bel 16 01 pues el momento de conocer físicamente y la historia de angelito había llegado el cual nos contó lo difícil de conocer la historia de angelito su edad se desconoce pero tiene cinco años adoptado por su mami anabel rodríguez la cual nos contó lo difícil que fue la vida de angelito esta es su patita delantera su patita izquierda como te puedes dar cuenta él no tiene motricidad en esta patita a causa de que fue atropellado y simplemente lo dejaron atado sus papis en aquel tiempo los humanos que lo tenían no lo atendieron no lo llevaron a una veterinaria y pues su patita delantera quedó mal después de esto viene un ataque por parte de un perro el cual lo muerde y tampoco es atendido y aquí es donde él pierde su maxilar superior bel nos comenta que tiene cinco años con angelito y nos cuenta cómo es que él se convirtió en su compañero de vida el rescate nos comenta que lo realizó una chica de nombre damaris ella fue la encargada de sacarlo de ese hogar donde lo tenían en el abandono total damaris apoyada por otra chava que su nombre es brenda macías la cual le ayudó con los gastos y así se pudo solventar toda la situación de rescate y toda la situación veterinaria que había que cubrir todo el tema de cirugías estuvo a cargo del doctor humberto batca todo esto en la ciudad de saltillo un dato que también debemos conocer es que cuando llegó el tiempo de recuperación de las cirugías el hogar temporal lo proporcionó damaris la misma chica que realizó el rescate llegado el tiempo damaris público que el perrito estaba en adopción y aquí es donde aparece su mami y su compañera de vida hasta el día de hoy a cinco años de distancia su mami bel nos recuerda que fue en un mes de enero donde hacía bastante frío cuando ella vio la publicación de angelito lo vio en facebook e inmediatamente tomó la decisión de adoptarlo se comunicó con damaris le solicitaron algunos datos y documentación y listo todo estaba cubierto para poder llevar a cabo la adopción la historia de bel y angelito ha llamado la atención incluso de la prensa extranjera ya que es una historia que nos deja muy claro lo que puede llegar a vivir un perro tanto en el tema de abandono y maltrato como en el tema de respeto y responsabilidad y antes de despedir este vídeo quiero dejar unas palabras muy especiales para nabel rodríguez la mami de angelito realmente felicidades y muchas gracias por permitirnos el conocer la historia el conocer la vida y sobre todo el conocer a angelito muchas felicidades por el trato y por la vida tan digna que estás dando a tu mascota de igual forma muchas gracias a angelito por esa enseñanza de vida es tanto lo que los perros nos aportan a nosotros que en realidad debemos sentirnos agradecidos de tenerlos como compañeros de vida y antes de despedirnos consentimos a angelito con unos regalitos le llevamos una camita muy ad hoc del clima de saltillo el cual por cierto para nosotros que viajamos de mazatlán era un frío súper extremo y también le llevamos un peluche para que le hiciera compañía espero que esta historia te haya gustado y sobre todo te deje muy claro el trato y vida que debemos dar a nuestras mascotas a nuestros perros trata al perro con dignidad con cariño con respeto ámalo y cuídalo y si realmente no tienes las capacidades si tu presupuesto no te lo permite pon a tu perro en adopción y búscale un hogar digno no lo abandones dentro de casa no lo dejes simplemente atado y le des la espalda nunca olvides que nuestras mascotas son parte de nuestra familia un agradecimiento a sebastián pesina comandante en jefe de rotor dealer por ayudarnos en la grabación y la edición de este vídeo hasta pronto gracias por ver el video gracias por ver el video